Mi trabajo es una forma binaria de combinar la infancia con las obras de los grandes maestros, donde combino dos lenguajes, el del arte universal, apropiándome de obras de artistas como Picasso, Banzi, Dalí, David Hockney, Van Gogh, Monet. Entonces, digamos que los parámetros fundamentales de esta obra parten desde mi concepción como artista, mi forma de ver e interpretar el mundo del arte, uniéndolo con aquellas actividades artísticas que yo hice como niño, que vi y que veo actualmente en otros niños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.